Buenos días TV San Marcos, buenos días pueblo sanmarqueño, nuestro respeto, nuestro saludo y nuestra admiración para usted que trabaja día a día para darle lo mejor a su familia y por ende desde esa misma perspectiva contribuyendo al desarrollo del municipio. Efectivamente estamos esperando en los próximos días al ingeniero Huardón, director del fondo vial, donde se harán los estudios ya para dar paso a lo que va a ser la construcción o reconstrucción del desvío de San Marcos. Tenemos 12.5 kilómetros donde nosotros pues estamos interesados desde el momento que empezó nuestra gestión a darle un tratamiento especial al desvío de San Marcos. Sin embargo, son procesos bastante largos, pero donde nosotros conjuntamente con nuestros compañeros alcaldes ubicados en el territorio hemos hecho la gestión con una sola voz y poderle darle respuesta a esta vía que la transita no solamente el Valle de Sensenti, sino también el sector del sur de Lempira. Por lo tanto, conjuntamente con el diputado hemos hecho ese acompañamiento, el diputado Villeda, y donde, repito, vamos a tener la visita del ingeniero Huardón, director del fondo vial, para proceder ya a este bacheo y obviamente en algunas de sus partes una reconstrucción total. Licenciado, ¿se espera tener una buena respuesta por parte del director del fondo vial? Estamos esperando esa respuesta. Hemos tenido conversatorios también a nivel de la Secretaría de Planificación, ya que pertenecemos a la región de Occidente, con un acompañamiento del comisionado presidencial para el Occidente, donde zona o territorio del cual formamos parte y donde pues también tenemos ese apoyo, ese acompañamiento, esa fuerza que viene a contribuir a fortalecer el proceso de gestión y poderle darle respuesta a esta vía de comunicación. En otro tema, licenciado, ayer, en otro tema, licenciado, ayer realizaron lo que fue el día D contra el dengue. Estuvo trabajando mancomunado, como lo es el Centro de Salud, alumnos del Instituto San Marcos, como también alumnos del Instituto Danilo Carvajal de Jenset. Efectivamente, conjuntamente con la Secretaría de Salud, planificamos una jornada de trabajo denominada Día D contra la Erradicación del Sancudo Aedes aegyptis, el que es el responsable principal o transmisor responsable del dengue. Hemos hecho una campaña conjuntamente con los estudiantes de promoción social del Instituto Danilo Carvajal Molina de Sensenti, con el Instituto San Marcos, con la Escuela Cándido Mejía, la misma municipalidad aportando logística y también esos llamados de comunicación, esas ordenanzas a través de los diferentes medios, para que podamos llegar al sentimiento, a la conciencia de cada ciudadano y cada ciudadana, para que seamos responsables en la limpieza del entorno donde vivimos. Hemos dicho, seguiremos repitiendo, si cada uno de nosotros atacamos responsablemente al Sancudo, transmisor del dengue, mediante la limpieza del entorno donde vivimos, va a haber una eliminación total de Sancudos. Y si hay una eliminación total de Sancudos, obviamente va a desaparecer el dengue, pero tenemos que tomar esa conciencia personal, ese hábito personal. Nadie puede ser capaz de cambiarle la conciencia a otros si no la cambiamos nosotros mismos. Hemos empezado por nuestro entorno para tener liberación de mosquitos, para tener liberación de Sancudos, y si logramos eso, vamos a tener una liberación total o una erradicación total del dengue. Pueblo de San Marcos, únete a esta cruzada de limpieza comunal para que vivamos en un clima de salud y con calidad total de vida. Esa es la responsabilidad de todos y de todas, uniéndose a su gobierno local, uniéndose a la Secretaría de Salud, pero uniéndose las familias en un solo afán de voluntades, esa voluntad de mantener limpio nuestro entorno para estar liberados del mosquito transmisor del dengue.